Los senderos históricamente son las rutas de viaje más antiguas que existen. Igual se sigue utilizando los senderos como rutas de camino, pasos para llegar de una comunidad a otra, y en áreas protegidas nos vienen a ser el único acceso a la mayor parte del área protegida. Al momento que seleccionamos un sitio para sendero, debemos de tomar en cuenta el objetivo del área protegida, el objetivo del sendero, a quién va dirigido el sendero, perfil de visitante, aspectos biofísicos, socioeconómicos y sociales. Los pasos para construir un sendero, iniciamos con el análisis de sitio. Tenemos que ver tipo de suelo, fauna, flora, si hay comunidades cerca, tenemos que hacer un análisis de amenazas y de oportunidades. Luego de hacer todo el estudio, ubicar el sendero en mapas, en hojas cartográficas, se hace el descubrimiento del mismo, donde se va al sendero entre tres a cuatro veces para ver el área y empezar a diseñarlo. Una vez descubierto el sendero y diseñado, se empieza el trazado, utilizando cintas marcadoras, utilizando banderolas, etc., que nos ayuden a trazar por dónde va a pasar el sendero. Una vez ya decidido el sendero, empezamos con la apertura del mismo. Los usuarios juegan un papel muy importante al momento de planificar un sendero, ya que son los usuarios del sendero que nos va a dar la pauta de qué sendero vamos a construir. Si los usuarios es estudiante o el sendero que queremos hacer va dirigido a usuarios estudiantes, nuestro sendero tiene que cumplir las especificaciones de los estudiantes que van a transitar por ellos, dependiendo edad y nivel de escolaridad. Si son familias, si son expertos excursionistas, si son ciclistas, etc. El usuario nos da la pauta de qué sendero es el que se va a construir. El porcentaje de inclinación ideal para un sendero es el 5%. Este es un porcentaje para que el usuario camine sin ningún problema, sin cansarse y sin crear lesiones en el cuerpo. La planificación de un sendero lo es todo. Un sendero no planificado significa que me va a traer más costos, va a traer más costos al área protegida para mantenimiento, no va a durar, vamos a crear una insatisfacción hacia el visitante. Un sendero bien planificado, creamos una mejor experiencia, una mejor satisfacción y se bajan los costos financieros al momento de mantener el sendero.